Bien, continuamos con esta entrevista, Roberto Núñez, candidato alcalde del municipio Santo Domingo Oeste, ahora se lo dije bien. Sí, sí, muy bien, muy bien, aunque aspiramos a que la franja entera sea provincia. Perfecto, dígame, Núñez, ¿qué usted ha estado haciendo? ¿Qué actividad ha estado haciendo para posicionarse? Sí, fíjense, nosotros empezamos un trabajo interno porque antes del partido decidir que fuera por encuesta, habíamos estado trabajando internamente, pero inmediatamente el partido decidió que fueran por encuesta. Hemos empezado a hacer trabajo y a visitar los medios de comunicación, como estamos haciendo aquí. Tenemos parte de nuestra propaganda, eso es parte de reuniones internas y políticas, como están viendo ahí, que se han estado haciendo, esa es la dirección de nuestro local del partido en el municipio Santo Domingo Oeste, es parte de la dirección de campaña, básicamente para el trabajo con el compañero Abel Martínez, que va a parar el sábado, va a pasar un pasadilla con nosotros en el municipio. Y esas son actividades que estamos haciendo en todos los recónditos del municipio Santo Domingo Oeste, que no ha estado muy bien, no ha estado yendo muy bien, no ha estado posicionando. Y a nivel educativo nosotros también tenemos un trabajo porque fuimos maestros por muchos años, funcionarios medios de educación en el municipio, en la provincia, en el Distrito Nacional. A nivel nacional fuimos asesor del Ministerio de Educación en el gobierno anterior y eso nos ha dado una ventaja en el municipio con respecto a los demás candidatos y a los demás candidatos de nuestro partido, que tenemos un trabajo hecho en el municipio. No es que hemos ido a buscar votos y que no nos conocen. O sea, donde llegamos hay... Hacerle saber que usted es candidato. Que estoy candidato, sí, que soy candidato. Mire, usted acaba de mencionar algo que a mí siempre me toca y el tema de la educación. Lo primero que preguntaba usted era maestro, ¿en qué materia? De ciencias sociales. De ciencias sociales. Entonces le pregunto, ¿cómo ve usted que este gobierno ha tratado el tema de la educación? No le interesa la educación, este gobierno. Solamente le interesan los negocios que hay alrededor de la educación. Y me dolió mucho la salida de Roberto Fulcal, porque lo conocía. Se dejó arropar, parece, de una mafia ahí también. Y eso mismo está ocurriendo con este, que ha sido un buen funcionario, pero no está preparado para los avances que ha tenido la educación. Este que está, no tiene sintonía con los funcionarios que puso Roberto Fulcal, que la mayoría lo puso ilegalmente. Y era un grupo de gente jubilado que ya no eran obsoletos en el Ministerio de Educación, tanto como directores regionales y directores de distrito. Y empezaron un grupo de gente que estaban hasta jubilados que lo reintegraron. No es que eso sea malo, pero si usted tiene 15 años, fuera del poder, y usted quiere que la educación mejore, usted no puede traer lo que usted tenía antes. No, no, no puede traer dinosaurios. Tiene que traer. Y lamentablemente, no han estado a la altura, porque ahora están atomizados. Tienen un grupo de técnicos del gobierno anterior, que no lo han nombrado, que debieron ser por concurso. Hay un grupo de técnicos que ellos subieron, que aparentemente eran los que le hacían los trabajos políticos, pero que no están pensando en la parte pedagógica y en la parte de desarrollo de la educación dominicana. A propósito, usted me dijo, hablando de educación, que hay unas escuelas en Santo Domingo, oíste, que no las han construido, pero no las han terminado, en todo el país. Pero le puedo decirle que sí hay algunas en el municipio de Santo Domingo Oeste que nunca se construyeron, otras que se construyeron a media, y estancias infantiles, por ejemplo, allá estaban proyectadas en el gobierno anterior de hacer unas 12 estancias infantiles, se han hecho tres, y hay una en construcción, dos en construcciones. Y tiene tres años este gobierno, o sea, que no puede alegar que no estaban los recursos, sino que destinaron los recursos a otras... Ningún gobierno tenía tanto acuerdo con él. ...a otras gestiones. Y algunas escuelas en terminal, por ejemplo, en Caballona, donde estaba la ciudad del niño, había una escuela y un liceo sin terminal. En el liceo de Estado de Israel se le fue una pared, en los tiempos del COVID todavía está ahí la pared, no se ha terminado. Ellos abrieron el liceo del San Mojica, que se construyó en el gobierno anterior, y porque no tenía cancha, no se había abierto, y ellos lo abrieron sin cancha, y tiene un tramo todavía que no... ni tiene ni la pared, ni tiene la cancha. Entonces... Y lo mismo ha pasado con el desayuno y el almuerzo colar, eso se ha convertido en un desastre. Eso ha sido un desastre, un desastre. Y por allá hay un paquete de instituciones que abrieron para aperturar de ese partido para venderle a la merienda colar. Para hacer suplidores. Y que lamentablemente, yo quiero que usted sepa... O sea, definitivamente lo que se trató fue de sacar a los suplidores que estaban haciendo un buen trabajo para meter a sus amigos. Y que ya tenía la experiencia, aunque debo decirle que la merienda escolar y el desayuno escolar estaba diseñado. La mayoría de las escuelas de jornada extendida se le construyeron comedores, almacenes, y la infraestructura para cocinarse ahí, no para venderle. Y eso está prácticamente sin uso, nada más se usa el comedor, pero no la cocina. O sea, lo que debió hacerle este gobierno, si estaba cuestionando que se estaban haciendo alguna cosa mala, que como se arrancó rápido la otra vez, por eso tuvieron que venderle, ponerle suplidores, pero ¿por qué en tres años no han concluido las comidas en los comedores? Aunque sí en algunos colegios sí lo hicieron. Pero en las escuelas públicas, lo que le están es vendiendo la comida, cuando realmente está la infraestructura, la infraestructura, perdón, que nada más hay que terminarla. Sí, pero aunque yo no soy entrevistado, yo tengo que decir que eso fue, lo que han cometido es un abuso con los suplidores que estaban haciendo un buen trabajo y que además la calidad de ese desayuno, de ese almuerzo iba cada día mejor. No han destruido eso. Ahora la gente, lo que se esté quejando de que no hay agua, no hay desayuno, o le llevan un desayuno, una comida que no da ni para los perros. O sea, han dañado eso. Mire, entonces, déjame una cosa. No está siendo destruido el PLD con ese, según el PLD, según las declaraciones que han dado sus principales dirigentes con esa judicialización de la política. Mire, los partidos políticos en Latinoamérica, auspiciados por sectores dominantes de los Estados Unidos, han querido judicializar la política de una manera como han querido dominar a Latinoamérica. Que ya no lo hacen tanto con la fuerza militar, sino con el sistema jurídico internacional. Y cuando no le conviene un gobierno, trabajan esa parte por ahí. Se está viendo, de una u otra manera, en varios países de Latinoamérica, que lo que ellos han intentado quitar, han vuelto. Eso ha pasado en Honduras, pasó en Bolivia, ha pasado en Brasil. Han intentado sacar el gobierno de Venezuela como de lugar, no han podido. Y en Perú, ustedes vieron lo que hicieron también, que eso fue crónica de una muerte anunciada. Y yo pienso que nuestro partido, por la manera en que se construyó, no va a desaparecer. Y ya tuvo una muestra en el gobierno de Hipólito, que sí fueron perseguidos varios compañeros dirigentes del partido, y apresado a alguno de ellos. Y no pudieron hacer nada a través de la justicia, aunque sí debemos decir que también después fueron judicializados, pero no en el sentido de ley AFEL, fueron sometidos y sancionados por la justicia dominicana algunos de esta gente que están en el gobierno. Debo decirles que nuestro partido se reestructuró después del proceso del 2020, y que culminó en el mes de diciembre con la elección de todas las direcciones municipales, de circuncriciones y de provincias en todo el país. Que el país, el partido no tenía direcciones provinciales, ni dirección de distritos municipales, y ya la tiene. O sea, el partido está mejor estructurado, y con gente joven, y con gente real, porque tenía un partido antes con muchas nóminas, y que no se sabía dónde estaban. Ahora sabemos dónde están nuestros dirigentes y nuestros compañeros. Profesor, el tiempo se nos agotó. Gracias por venir. Gracias, gracias a ustedes. Tiene un tremendo expositor, lo puedo dejar que era profesor. Algo, algo. Roberto Núñez, precandidato, alcalde del municipio de Santo Domingo, o este es nuestro invitado. En el día de hoy nos vemos el lunes, ya con el general Freddy Sandoval. Hasta entonces. Hasta entonces.